Por un lado me duele que penséis que yo pude hacer tal cosa. Por el otro imagino que la conversación que Marta escuchó con Ramón le ha llevado a tales conclusiones. Y también a vosotras. Padre, sabemos que usted es honrado por encima de todo. Pero necesitamos saber qué es eso que ocurrió en el pasado. Si confía en nosotras, díganos por qué habrían de pedirle cuentas. ¿Qué hizo para que le den ese trato? ¿De verdad creéis que yo he hecho algo malo? Vuestro padre sería incapaz de llevarse un real de la empresa que no le perteneciera. Nunca he buscado mi lucro. ¿Pero entonces de qué hablaba con el primo Ramón? Tú no te acordarás porque eras muy pequeña. Pero tus hermanas tienen que recordar el grave accidente que sufrimos hace algunos años en la acería de Bilbao. ¿Aquel en el que se quemaron varios obreros? El mismo. Hubo varios quemados. Y también por desgracia dos muertos. Pero lo peor no fue el accidente, sino lo que vino después. Los obreros pidieron la indemnización que correspondía a la gravedad del accidente que habían sufrido. La ley los amparaba, claro está. Sin embargo, la empresa intentó regatear con ellos que redujeran sus reclamaciones. Las familias se plantaron, así que la empresa decidió pleitear. ¿Pero acaso no era justo lo que pedían esas familias? Más que justo, hija. ¿Y qué hizo usted? Intenté convencer al consejo directivo para que pagaran las indemnizaciones sin ir a pleito, pero no hubo forma. Sabían que las familias no podrían afrontar las costas del juicio y que ellos acabarían ganando. Así que el consejo prefirió gastarse los cuartos en abogados antes que en socorrer a esas pobres gentes. Así es. Íbamos a dejar a viudas desamparadas. A hombres tuyidos de por vida que no podrían volver a trabajar para ganarse un jornal. ¿Usted no pudo consentir algo así? Por eso cogí el dinero y se lo entregué a los trabajadores como indemnización. Más otro tanto para que se mantuvieran callados. ¿Y el consejo lo descubrió? No al principio. Pero meses después, un obrero nos chantajeó y terminó denunciándonos por intentar callarlos. Qué desagradecido. Le pudo la codicia. El caso es que yo había cogido dinero de la caja de la empresa sin consultarlo con el resto de los accionistas. Se enteraron y no se lo tomaron a bien. Había contravenido las órdenes que había recibido para afrontar la cuestión. Empezaron a tratarme como si yo fuera un traidor. Pero usted solo quería ayudar a esas gentes. Hacer justicia. Me relevaron de mi puesto de Bilbao. Y me desterraron aquí. No había un puesto de menor importancia en toda la empresa. Así que ese fue el motivo para trasladarse a Puente Viejo. Usted no se merecía ese castigo, padre. Si querían hacerme daño, les salió el tiro por la culata. Aquí soy feliz, en mi fábrica. Con empleados que me son fieles. Lejos de las rencillas de la empresa en Bilbao. Aún así no me parece justo. La vida no es justa, Rosa. Pero yo me siento afortunado. Porque lo único que no me gustaba de este destino era que tendría que pasar parte del año sin vosotras. Y eso está solucionado. Sí, padre. Nos quedaremos con usted. Ahora ya sabéis toda la historia. Solo intenté ser justo con los trabajadores. Librar de problemas a la empresa. En fin, ahora me tengo que marchar. Porque aunque la fábrica es una empresa pequeña, requiere de mucho trabajo. Padre, ¿no puede tomarse un descanso y pasar el día con nosotras? Me encantaría. Pero no puede ser. 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 Group